La situación es compleja, Miguel Ángel. Estamos en las afueras de la Escuela Araucanía, en el sector Santa Rosa, Escuela Araucanía 441. Esto está ubicado en calle Araucanía con Antifil y hay bastante preocupación en profesoras, profesores, porque el día lunes les notificaron que existía una situación de insolvencia económica en este establecimiento educacional, esto en una reunión virtual entre la sostenedora y los funcionarios del establecimiento y, lamentablemente, el panorama es bastante complejo. De hecho, ya se hicieron, obviamente, los trabajos y trámites en la inspección del trabajo para poder encontrar una solución, porque la solución que le daba, la verdad, no era para nada una solución para los funcionarios, sino que era un prejuicio para ellos. Está la profesora Laura, con quien vamos a conversar ahí, le pedimos a los profesores que se puedan acomodar acá, acá nada más. Algo trataba de explicar respecto a lo que ustedes nos contaban, ¿cierto?, que el día lunes se enteran por esta reunión virtual que el colegio se encuentra en una situación de insolvencia económica. Buenas tardes, sí. El día lunes de la tarde, como usted dijo, nos avisaron que hay insolvencia económica, que está la escuela embargada por tres acreedores, Banco Estado, Caja Compensación Araucana y la constructora del establecimiento. Y nos dice que no hay dinero para pagar sueldo de febrero, los reajustes que se nos adeudan del mes de diciembre, enero, febrero, cotizaciones, seguros de santía, AFP, y que esperemos unos tres meses para ver si hay alguna solución. Y que, por favor, no le entreguemos esta información a los apoderados y que mantengamos todo en silencio. Lamentablemente, nosotros no podemos, porque somos todos responsables económicamente de nuestros hogares. O sea, ahora estamos hablando de tres meses, estos tres meses de espera eran sin sueldo. Claro, era paciencia, ya nos pidió paciencia y que, por favor, no se filtrara esto y es imposible. Ahora, ¿ustedes sabían o sospechaban algo antes de...? Sí, sospechábamos porque ya llevamos muchos años con una mala gestión, una mala administración de recursos de las subvenciones. Este colegio recibe subvención estatal y tenemos problemas de mantención, problemas de gotera. Usted imagina ese baño, patios sin techos, sin sala con una computación, sin compra de material didáctico anual. Entonces, aquí, esta escuela subsiste con el esfuerzo de todos los trabajadores, asistentes de educación y docentes. ¿Cuántos estudiantes hay en esta escuela? En esta escuela hay 143 niños matriculados hasta el día de hoy. Lo más probable es que tengamos una fuga de estudiantes por la situación que estamos atravesando, que es muy grave. Ahora, ¿ustedes se van a reunir con los apoderados? ¿Cómo va a ser el proceso? De ahora, es más, porque lo primero que les pidió la sostenedora es que era guardarlo casi como un secreto y ustedes estuvieron de desacuerdo porque es una situación compleja para el colegio en general, para toda la comunidad educativa. Claro. Hicimos primero ayer la denuncia en inspección del trabajo, como trabajadores, por no pago remuneraciones. Y, junto con el Centro Padre, vamos a hacer una denuncia en la Superintendencia de Educación porque nuestra esperanza es que la escuela se mantenga abierta entregando la educación a los niños y que esta escuela tome nuevos administradores o un administrador provisorio por parte del Ministerio de Educación porque nosotros no podemos seguir viniendo a trabajar porque no tenemos los recursos para venir. ¿Qué pasa con las clases? Hoy día estaban con clases normales, pero ¿qué pasa de ahora? Desde mañana, lo más probable es que no hayan clases y solamente el establecimiento esté abierto para que los niños reciban su alimentación Junaid. Porque no podemos, no tenemos, por ejemplo, internet, no tenemos computadores, fotocopiadoras, hojas, tintas, lo mínimo para hacer clases. O sea, el panorama es totalmente oscuro respecto a la administración de este colegio. En diciembre del año pasado se le prometió al Centro de Padres que durante el verano, que es lo que corresponde hacer mantenciones, pintar la fachada de la escuela y todo. Y cuando llegamos el primero de marzo estaba todo igual como nos fuimos el 30 de diciembre. Así que tampoco hay una palabra que cumplan para el Centro de Padres y tampoco para los funcionarios. O sea, si ahora mostramos la fachada del colegio Miguel Ángel, a la gente que nos está viendo, claramente no hubo un... se nota la pintura desgastada. Entonces, está claro respecto a lo que nos señala la profesora en cuanto a la situación. ¿Usted ha ido conversando durante el día con los apoderados? ¿Qué le han dicho a ellos? Sí, en la mañana tuvimos una reunión con las directivas de los cursos y ellos manifestan su apoyo a nosotros para que la escuela se mantenga abierta y que el Ministerio de Educación intervenga para que esto se normalice. Y ojalá que también nos paguen nuestras remuneraciones, que es lo que a nosotros nos afecta directamente. Ustedes han estado conversando con abogados para poder asesorarse. En este momento acabamos de terminar una pequeña charla con abogados para asesorarnos, para que esto tenga un buen fin. ¿Se han contactado con alguien del Ministerio de Educación hasta el momento? Ayer estuvimos una reunión en superintendencia, pero nos dijeron que hiciéramos denuncias en conjunto con Centro Padre. ¿Y eso lo van a determinar, o sea, lo van a definir bien los pasos? Seguir, imagino, la reunión que van a tener el día de hoy. Claro, hoy a las 7 de la tarde tenemos una reunión extraordinaria de general, con todos los apoderados que puedan venir para que estemos todos unidos y podamos seguir un buen camino. Posterior a esa reunión del día lunes, ¿alguien ha tenido contacto con la sostenedora, que además es la directora del establecimiento? O sea, ¿uno presume que debería estar acá? Es sostenedora, directora y representante legal. Pregúntale a los colegas. No sé si alguien más nos quiere conversar, a ver si alguien nos puede hablar, entregar su opinión también respecto a lo que se está viviendo, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Profesor también? Sí, director general del colegio. Un poquito más a su derecha. ¿Cuánto tiempo llevó usted en el colegio? Aproximadamente ocho años. Ocho años. Y en cuanto al tema de la administración, ¿cuánto empezó quizás a vivirse la situación? También para que digan o sospechar de que podían estar viviendo lo que están viviendo en estos momentos. Bueno, nosotros vimos aproximadamente el 2018, 2019, ya empezaron a notarse más los problemas que habían, ¿no es cierto? Y ya se vio que existía una mala administración de parte de los sostenedores del establecimiento. Y lo que esperamos que a lo mejor iba a pasar unos cuatro años más, pasó ahora a principios de año. Es una situación bastante lamentable, sobre todo por los niños y también para nosotros, porque nosotros también tenemos hijos, tenemos niños, ¿no es cierto? Y tenemos una familia que sustentar. Y no podemos estar dos o tres meses trabajando sin percibir nuestros sueldos. Y también por los niños, porque ellos son niños que necesitan a la escuela, necesitan venir a aprender, quieren mucho su escuela, se sienten identificados con ella. Y es por eso que también nos ha apoderado, nos han dado todo el apoyo el día de hoy en la reunión de microcentros, en el sentido de apoyarnos y entender la situación por lo cual nosotros vamos a suspender las clases desde el día de mañana. El temor de que se efectúe un cierre del establecimiento, ¿es una realidad para ustedes? ¿Se lo plantearon en la reunión? Sí, la verdad es que es una realidad. Es una realidad para nosotros, ¿ya? Tenemos la esperanza que la superintendencia, el ministerio intervengan, ¿no es cierto? Y pueda darle una solución, al menos para terminar el año académico de los niños, ¿ya? Esa es la esperanza y en eso estamos enfocados nosotros para poder hacer. Pero está la parte personal de cada uno de los funcionarios que hay detrás, cada uno de las caras de mis colegas que vemos acá, hay una realidad que es distinta. Entonces, también tenemos que preocuparnos de eso. ¿Cuántos funcionarios son en el colegio? 28. O sea, estamos hablando, contando entre estudiantes y funcionarios, estamos hablando de más de 150 familias que se están viendo afectadas en estos momentos. Cerca de 200 familias, más de 200 familias, yo creo. Un panorama complejo, Miguel Ángel, que está afectando a la comunidad educativa en general y que esperan una solución. Ahora, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir también entendiendo la denuncia que ya hay en la inspección del trabajo y la que se va a sumar a la superintendencia de educación, entendiendo que el establecimiento ya desde mañana no va a contar con clases, solo va a estar habilitado para recibir la alimentación Junaev, los estudiantes que están en este colegio. La verdad, Carlos, es que uno se pregunta, es un establecimiento particular subvencionado, es decir, recibe aportes del Estado para el cometido, cual es, entregar educación. Entonces, ¿qué pasó con esa subvención? ¿Qué pasó con esos dineros? Porque a las claras el dinero no está llegando. No alcanzó a escuchar lo último. Carlos, yo decía, mi reflexión era, ¿qué pasó con esa subvención escolar que no llega a los profesores a través de sus sueldos, por un lado? Pero, si ya ha pasado tiempo, ¿qué ocurre con la fiscalización de ese colegio? ¿Quién debe fiscalizar que efectivamente los dineros que entrega el Estado a los colegios particulares para entregar educación se inviertan en eso y que no ocurra lo que hoy día va a significar dejar sin clases a una cantidad? Yo no sé cuántos son los estudiantes que tienen ahí, Carlos. A ver, le voy a preguntar al inspector. El inspector, le voy a hacer una consulta. Uno entiende y que al ser un colegio particular subvencionado, al recibir una subvención, deberían estar garantizados los sueldos de los funcionarios. O sea, para eso no es para generar un lucro en torno a la educación. Pero, ¿quién es el que hace esa fiscalización? No sé si lo han venido a fiscalizar desde la superintendencia para validar que se está haciendo un uso efectivo de ese dinero. Claro, efectivamente la superintendencia es la que tiene que fiscalizar sobre todo lo que tiene que ver con el PME del establecimiento, que tiene que ver con la ICEP. Y es ella la que fiscaliza y anualmente tiene que entregar al sostenedor un informe de los gastos realizados de esos dineros, que va en directo beneficio de los estudiantes. Así que de esa forma. Acá se reciben tres subvenciones, que son la subvención general, la subvención sec, subvención pie, y además le agregamos la subvención de mantenimiento que se da en enero inferior para hacer el mantenimiento del colegio. Ahora uno ve el colegio, ve que no se están pagando los sueldos, que hay problemas en las salas con goteras, y obviamente, imagino que ustedes también se hacen la consulta, ¿dónde está ese dinero? Obviamente, obviamente no hacemos nosotros la consulta, ¿qué ha pasado con eso? ¿Dónde está invertido? Es una plata que entrega el Estado en beneficio de los niños, de nuestros estudiantes, niños y niñas, y que diera a invertirse durante el año para tener las condiciones propicias para el aprendizaje, para el mejor logro de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero eso no se ve. Aquí la escuela ya también puede mencionar que durante la pandemia tampoco como sostenedores no invirtieron nada en recursos como para facilitar los trabajos online. A nosotros, cada uno de los profesionales, tuvieron que trabajar con sus recursos, ¿no es cierto?, y apoyar a los niños a través de las clases online. Pensamos que volviendo a la pandemia, la escuela estaría impecable, hablando en términos bien coloquiales, comunes, porque no se han hecho mayores gastos, pero tampoco la escuela, tal como nos fuimos la pandemia, volvió, y un sinnúmero de situaciones que han ido ocurriendo durante todos estos periodos. Entonces, es lamentable, es lamentable que recursos que entrega el Estado para beneficio de los niños, ¿no es cierto?, para la educación, que es súper importante, no se usen como corresponden y sostenedores no utilicen las platas para que dé ocuparse. ¿En estos momentos se le adeuda el mes de febrero ya? El mes de febrero y reajuste diciembre, enero y febrero. Eso es lo que se adeuda, y además le habían señalado en la reunión que hicieran el esfuerzo de aguantar hasta tres meses más. Nos pidieron que tuviéramos paciencia, tres meses aproximadamente, mientras ellos solucionan el tema, y trabajar sin sueldo, esos tres meses. Podrán imaginarse, no podemos estar trabajando tres meses si tenemos una familia detrás que tenemos que mantener igual. ¿Ya? Y es lamentable, reitero también, tenemos la preocupación como profesionales, como docentes, como asistentes de educación también, la situación de cada uno de nuestros estudiantes. Porque ellos también ahora, a principios de año, los padres, las familias, hicieron una inversión que es comprar sus materiales, sus útiles, su uniforme del establecimiento, y todo eso no puede quedar ahí y desaparecer así como así la escuela por mala administración o una pésima administración de lo que son los sostenedores del establecimiento. Una mala noticia, Miguel Ángel, que está sucediendo. Quisimos mostrar la realidad que están viviendo los funcionarios y funcionarias de este establecimiento educacional. Ahora las autoridades también tienen que hacerse parte de este proceso porque esa solicitud de paciencia y de que estén varios meses sin recibir su sueldo, la verdad que en estos momentos, como está la situación económica, es casi una burla a los trabajadores, a los y las trabajadoras, en medio de lo que se está viviendo, reiterar, a contar de mañana, el establecimiento no tendrá clases, pero sí estará habilitado para que los niños y niñas puedan venir a recibir su almuerzo Junaev. Una situación de emergencia, sin duda, que debe atenderse. Carlos, ¿hablarán los sostenedores de este colegio? Si le dijeron que a los profesores no, esperamos que con nosotros quieran. Pero aquí hay un responsable, Superintendencia de Educación, esperamos, Carlos, que podamos tener ahí también una versión de lo que está ocurriendo con este colegio. Lamentablemente, que a contar de mañana, no va a tener el servicio de educación, porque no es un comedor. Olvidemos de eso, que es importante ayudar con el tema social, con el almuerzo, pero aquí lo más importante es la educación. Carlos, seguimos atentos. Nos vemos, Miguel Ángel, que esté muy bien.